La nueva información hace posible las nuevas ideas. Las noticias de Molina, Lontué, Casa Blanca, Itahue, Pichingal, Buenapaz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna están aquí. Comienza ahora el primer informativo hecho por profesionales para toda la ciudadanía. Bienvenidos a Molina al Instante en Molina TV. Buenos días. En el día de hoy vamos a comenzar un nuevo programa desde Casa Aprendo. Recordar que esta es una iniciativa del Departamento de Educación con el fin de entregar herramientas para los padres, sobre todo en esta época en donde nos vemos enfrentados a una pandemia. Sabemos que los niños y las niñas no pueden asistir a nuestra escuela, tampoco a los jardines infantiles. El día de hoy nos corresponde nuevamente a los jardines infantiles a la cuna BTF. Y en el día de hoy vamos a trabajar un tema que es la educación emocional. Sabemos y estamos conscientes de que en la actualidad los padres y apoderados están tomando mayor conciencia sobre la educación de sus hijos. Es más, ahora en la actualidad vemos como padres llevan a sus hijos a talleres de música, a talleres deportivos, los padres y a talleres de música, a talleres de música, a talleres de música, a talleres de música. Y al mismo tiempo también hemos cambiado el estigma de los jardines infantiles y las salas cuna. Ya hemos dejado de lado esa apariencia que teníamos como guardería. Los papás poco a poco van tomando conciencia que es un lugar donde los niños van a aprender. Si bien centramos que el aprendizaje va más motivado al área cognitivo, potenciar el lenguaje, potenciar el tema motriz, potenciar el tema de los lenguajes artísticos, dejamos de lado un poquito lo que es la educación emocional. Y la educación emocional es muy importante porque le entrega a los niños las habilidades para sociabilizar con el otro. A través de la educación emocional los niños saben reconocer sus emociones, trabajar sus emociones, reconocer las emociones del otro y asimismo poder establecer buenas relaciones con las personas que los rodean. La educación emocional es fundamental. Recordemos que los niños y niñas de 0 a 6 años están en una etapa crucial donde su cerebro tiene una plasticidad enorme y nosotros, las personas que trabajamos en educación, señalamos que en esta etapa el cerebro es como una esponja, absorbe todos los estímulos que nosotros les vamos a entregar. Al trabajar la educación emocional no solo estamos trabajando en la niñez, sino que estamos trabajando a este niño cuando vaya a ser adulto para que se pueda desenvolver de una mejor manera. La educación emocional también permite al niño trabajar lo que es su autoconcepto, la autoestima y es muy importante porque los niños cuando están pequeñitos comienzan a establecer sus primeras relaciones, sus lazos de amistad. En el día de hoy hemos querido trabajar el tema de la educación emocional y recordar que tenemos 11 jardines infantiles en la comuna y uno de ellos es el Jardín Infantil Frutillita, que está ubicado en la localidad de Lontué, es uno de los jardines más antiguos que cuenta nuestra comuna y trabaja muy bien el tema de la educación emocional. Es más, tiempo atrás tenía y trabajaba su sello educativo lo que es la educación emocional. Es por eso que en el día de hoy hemos invitado a la directora, la señorita Carolina Cisterna, del Jardín Infantil Frutillita, con el cual vamos a conversar el tema de la educación emocional, comentar más bien de cómo abordan la educación emocional en el jardín, entregar algunos tips, algunas herramientas para que los padres también puedan trabajar la educación emocional en el hogar. Buenos días Carolina, ¿cómo estás? Bien Karina, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar con la primera consulta, es ¿por qué su equipo educativo tomó la decisión de trabajar la educación emocional en su jardín infantil? Mira, básicamente fue porque vimos y visualizamos la necesidad, la necesidad de trabajar la educación emocional, no solamente desde esta necesidad desde la familia, sino que también desde nosotros como personal educativo, la familia, el personal educativo. Yo como directora teníamos este vacío, esta necesidad de ver qué pasaba con el desarrollo emocional de nuestros párvulos. Y sentíamos que si lo trabajábamos de buena manera, esto iba a ser un garante de los aprendizajes de nuestros niños. Entonces, sentíamos que eso básicamente fue la necesidad de garantizar los aprendizajes de los párvulos y que el desarrollo emocional de los niños y el conocimiento de cómo funcionaba esto, no iba a garantizar mejores aprendizajes. ¿Qué estrategias han aplicado en su jardín infantil para trabajar la educación emocional con los niños y con las familias? Mira, lo primero que hicimos fue desaprender nosotras y convencernos con el equipo, con las técnicas, con las educadoras, convencernos a nosotros y estudiar, leer y desarrollar esta temática en las comunidades de aprendizaje. Eso fue lo primero. Una vez que nosotros estuvimos convencidas de aquello y de que era importante desarrollarlo, lo integramos a nuestro proyecto educativo. Ya en el sello, el sello cambió y tenía que ver con esto, con esta temática. Después fuimos trabajando con los apoderados, con la familia, a través de talleres, a través de reflexiones que se hicieron con ellos. Invitamos a profesionales, expertos en la materia para que nos ayudara a desarrollar esta temática y convencerlos también de lo importante que era que ellos trabajaran con los niños y desarrollaran acciones para desarrollar la educación emocional. Y después que tuvimos que trabajar con los apoderados, empezamos a trabajar con los niños, porque ahí había que bajarlo también a nuestros niños. Y que hicimos, dentro de las cosas que elaboramos, fue que cada sala, por ejemplo, tenía un panel, un panel de las emociones. Entonces los niños llegaban en la mañana, los más grandecitos llegaban con su familia y tenían que ubicar su símbolo en la emoción que traían. Por ejemplo, si un niño venía triste, ubicaba su símbolo o su nombre en la carita triste o en la carita alegre o enojada, porque también podían llegar enojados. Con los más chiquititos eran las propias familias las que ponían el símbolo de su hijo y eso nos ayudaba también a los diálogos que se establecen entre la familia y el personal en la mañana y a comprender ciertas conductas de los niños en la jornada. Era súper importante. Otra de las cosas que hicimos también fue ponernos de acuerdo como equipo y con la familia respecto a cómo íbamos a resolver ciertos conflictos que se dan en la casa y que se dan en el jardín, cuando pelean por un juguete, por un objeto, ¿cierto? Decíamos, aquí tenemos que trabajar mancomunadamente con la familia porque si nosotros vamos a resolver el conflicto de una manera y la familia lo hace de otra, el niño no va a entender. Así que también desarrollamos esas acciones donde acordábamos cómo íbamos a resolver ciertos conflictos con los niños. ¿Cómo pueden trabajar los padres la educación emocional? Mira, aquí yo creo que en palabras simples es importante que los papás entiendan un poco cómo funciona el cerebro, el cerebro humano. El cerebro humano funciona en palabras simples no buscando siempre la felicidad, sino que el cerebro humano y el organismo necesita, para mantenerse vivo, buscar el equilibrio y buscar lo predecible. Si nosotros entendemos ese concepto del cerebro humano y del organismo, que siempre para mantenernos vivos necesitamos ambientes predecibles. Si esos ambientes predecibles son de buena calidad, son de respeto por el desarrollo emocional de los niños, son de empatía, de calma, como adultos para nuestros niños, los niños en la adultez van a buscar esos mismos ambientes. Y vamos a tener una mejor sociedad. ¿Cuáles son los beneficios de la educación emocional? Yo creo que uno de los beneficios más importantes que tiene, tiene que ver con la prevención de la salud mental. Hoy en día vemos los datos abismantes respecto a la cantidad de trastornos de ansiedad que tiene la sociedad, trastornos depresivos, suicidios, ¿cierto? Si nosotros desarrollamos la educación emocional con los niños desde temprana edad, vamos a prevenir estos índices tan enormes de trastornos que tenemos en la sociedad. No solo en Chile, sino que también en el mundo. ¿Qué peso tienen las emociones en la vida social y académica de los niños y las niñas? Mira, para nosotros como jardines y lo aprendimos, creemos que es crucial y que debe ser transversal a todo lo que se enseña en los colegios y en los jardines. Yo creo que como jardines nosotros vamos un paso más adelantado. Creo que como jardines vamos, nosotros ya entendemos, llevamos un par de años trabajando esto. Nosotros trabajamos a través del juego, trabajamos a través de la colaboración. Finalmente tenemos que entender de que la educación y el fin último de la educación es desarrollar niños íntegros, ¿cierto? Para poder que estos seres íntegros que vamos a desarrollar y que van a aprender puedan convivir en la sociedad. En los jardines nosotros trabajamos eso. Trabajamos a través de los juegos de rincones, a través de la psicomotricidad, todo lo que tiene que ver con la convivencia, ¿ya? Pero sí entendemos que a nivel superior, en la básica, en la media, esto se da poco porque estamos más enfocados en los contenidos. Aprender biología, aprender matemáticas, aprender ciencia, ¿cierto? Que no deja de ser importante. Pero también es súper importante que la gente comprenda, los papás comprendan, de que hay un dato, por ejemplo, que es el desarrollo infantil. ¿Cuánto dura el desarrollo infantil? El desarrollo infantil en el ser humano dura 15 años. Y es largo, ¿cierto? En la vida de un ser humano. Pero es largo por eso, porque nosotros en el desarrollo infantil, que tiene un niño de 15 años, debiéramos darle más cabida a estas habilidades, como decías tú al principio. Que nos conozcamos a nosotros mismos, que conozcamos a los niños después en su ciudad, desarrollar en ellos habilidades de convivencia. El niño, según los expertos, hay un experto que se llama Michael, no recuerdo el apellido en este momento, pero él es como un antropólogo, psicólogo antropólogo, y él dice que los seres humanos somos seres colaboradores intrínsecos, innatos. A un niño pequeño, nosotros lo vemos en los jardines, tú le dices, necesitas ayuda de los niños, corren a ayudarte. Pero llega un momento en la etapa de los niños en que lo perdemos. Se pierde, ¿cierto? Se pierde. Y ahí tenemos que preguntarle nosotros, ¿por qué se perderá? ¿Por qué cuando son chiquititos me quieren ayudar a poner en la mesa? ¿Por qué me quieren ayudar a hacer la cama? Y llega un momento ya como a los 7, 8 años, y ya no, les da lata todo. Y eso tiene que ver, según estos expertos, con que vivimos en una sociedad economicista, donde vamos premiando, donde vamos haciendo a los niños competitivos. Pero lo innato del ser humano, del niño, es ser un ser colaborador. ¿Cierto? Entonces, creo que los jardines vamos en buen camino, porque desarrollamos esa habilidad de manera transversal. Estamos siempre enfocados al cariño, al apego, al abrazo, a respetarlos en su emoción. Así que yo creo que vamos en los jardines, y sobre todo los jardines de bolina, vamos muy bien en eso. Vamos a observar esta imagen de cómo educar las emociones de un niño y de una niña. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es enseñarle a los niños a tolerar la frustración. Es enseñarle a canalizar las emociones. Es enseñarles a establecer una buena comunicación. Entonces, también nos permite la inteligencia emocional, el reconocimiento de la empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Como decía Carolina, acá los niños en nuestros jardines vemos, algunos se caen, todos corren a ayudarlos, a algunos les falta algún material. Están dispuestos a compartir. Y también aprender a reconocer las emociones y trabajar con todas las emociones. En nuestros jardines trabajamos con todas las emociones. Es imposible de que tengamos a los niños en una burbuja y que todo el tiempo estén experimentando la sensación de alegría. Ellos tienen que reconocer sus emociones, trabajar todas las emociones, el miedo, la tristeza, la alegría, un sinfín de emociones. Carolina, ¿cuál de todas estas consideras que es más difícil de trabajar? Yo creo que el tema de la frustración. Porque nosotros como seres humanos, los niños se frustran, pero nosotros también lo hacemos. Entonces, desde nosotros es difícil. La frustración es muy complicada. Y con los apoderados también. Los apoderados también se frustran. Se frustran, lo vemos cuando no se adaptan los niños inmediatamente. Se frustran cuando quedan llorando. Y ahí tenemos que hacer un trabajo más encomunado con la familia. Porque tenemos que explicarles que es obvio que los niños van a llorar porque nosotros somos personas desconocidas cuando recién llegan en el periodo de adaptación. Así que yo creo que esa es una de las cosas que se nos hace más complicado. Bueno, la comunicación también a veces. Cómo nos comunicamos con el otro, que el otro nos entienda, la empatía. Y este trabajo lo podemos estar desarrollando en el día de hoy porque sabemos que los niños no están en nuestro jardín infantil, no están asistiendo a una escuela. Y este trabajo lo podemos abordar y lo pueden abordar los padres en su casa. Te agradecemos, Carolina, por tu participación. Muchas gracias. Y vamos a comentar algunos de los libros que trabajan las emociones en los niños y las niñas. Tenemos cuatro libros que vamos a recomendar. que por una parte tenemos este libro que es emocionario, que es recomendada para niños mayores de cuatro años. Es una herramienta no tan solo para niños, sino que es una herramienta también para los adultos, para que aprendan a conocer sus emociones y permita también establecer diálogos sobre los sentimientos. Cada emoción en este libro tiene una doble página que contiene la descripción de las emociones y una ilustración. Lo importante de este libro que trabaja las emociones que nosotros hemos establecido como emociones positivas y emociones negativas, pero la aborda de una manera excelente porque no emite ningún juicio de valor en torno a ciertas emociones que están establecidas en este libro. También tenemos este libro que se denomina El pájaro del alma. Es más recomendado para los padres y apoderados. Expresa una bella alegoría de la conducta humana. Es una escritora israelí quien escribió este libro y su narración es en base a una metáfora en donde el alma se transforma en un pájaro que está hecho de cajones y que sirve para guardar los sentimientos humanos. Entonces, un libro que lo recomendamos más que nada para los padres y apoderados. También recomendamos este libro que es Ser Psicólogo. El Colegio Oficial de Psicólogos creó este libro y la escritora y la psicóloga Mercedes Bernejo. Este libro explica lo que es esta profesión de un psicólogo, pero más que nada es recomendado para aquellos niños que tengan que asistir a un psicólogo puedan leer previamente de qué se trata el trabajo de un psicólogo. Y hay un libro que lo trabajan mucho los jardines infantiles que es el libro El monstruo de los colores. Cada vez que visito algunos jardines veo este monito, ya sea en 3D, algunas imágenes, lo trabajan mucho porque es una buena estrategia para que los niños vayan reconociendo sus emociones y las puedan ir clasificando. Y en el día de hoy queremos dar a conocer lo que es este libro. Lo va a narrar una tía del jardín infantil, del jardín Frutillita, que es Jocelyn de Uthermoser, que en el día de hoy nos va a narrar este cuento para que ustedes los padres también puedan replicar este cuento en la casa. Y es muy bonito porque se trata de una niña que ayuda, de una niña con un monstruo que van clasificando las emociones. Así que doy el pase con Jocelyn para que nos esté narrando el día de hoy el monstruo de los colores. ¡Hola! ¿Cómo están en sus casas? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día les voy a contar un cuento sobre las emociones, pero este cuento está en base a nuestra contingencia, en base al coronavirus. Espero que les guste mucho y aquí va. Había una vez un pueblo llamado Felicilandia donde todas las personas vivían tranquilas y felices porque ahí había árboles, había playas, ríos y había también parques con juegos y escuelas donde los niños podían ir a aprender y a jugar. En este pueblo gobernaba un monstruo, pero este monstruo no era malo, sino que era un monstruo muy bueno. Este monstruo era único ya que cambiaba de color según cómo él se sentía. cuando el monstruo estaba de color amarillo era porque estaba muy feliz. Cuando el monstruo estaba de color azul era porque estaba muy triste. Cuando el monstruo estaba de color rojo era porque tenía mucha rabia y estaba muy enojado. Cuando el monstruo estaba de color negro era porque tenía mucho miedo. Y cuando estaba de color rosado era porque tenía mucho amor en el corazón, especialmente cuando estaba con sus amigos y su familia. El monstruo también estaba de color verde cuando él estaba tranquilo y en calma. Principalmente el monstruo siempre estaba de color verde ya que estaba muy calmado o estaba de color rosado ya que sentía mucho amor y también estaba de color amarillo ya que siempre estaba feliz. Pero un día todo cambió. ya que se vio en los cielos un hedión. Era un visitante extraño y raro que llegaba al pueblo de Felicilandia. Este visitante se llamaba coronavirus. Y este visitante llegó con su familia y viajó por todo el mundo lanzando flechas causando misterio y mucho temor en las personas. Cuando llegó el coronavirus al pueblo el monstruo de colores se puso de color negro, negro de miedo y él corrió a espiarlo para saber qué era lo que él estaba planeando. El monstruo lo observó de lejos y miraba cómo el coronavirus se escondía y cuando la gente no lo veía lanzaba flechas así unas flechas hechizadas con gérmenes que infectaban a las personas y se ponían mal y muy enfermas. El monstruo de colores que aún seguía negro al ver esto corrió donde su amiga Poppy para contar todo lo que había pasado. Poppy al escuchar la versión del monstruo decidió ayudarlo y como Poppy es una gran gran detective lo ayudó. Poppy le preguntó a todas las personas del pueblo que qué es lo que estaba pasando con este extraño visitante. Las personas le dijeron que ellas se sentían muy mal les dolía la cabeza se sentían muy débiles y sólo querían estar acostadas. Pero ¿por qué está sucediendo esto? Es por ese extraño visitante que llegó a nuestro pueblo. Sí, debe ser eso. Poppy también descubrió que al coronavirus le fascinan los gérmenes y donde estaban los gérmenes ahí él estaba el coronavirus escondido. Poppy también descubrió que también te puedes enfermar si no te lavan las manos o si también toses y no te tapan la boca al estornudar o toser. Poppy al descubrir todo esto fue a ver de nuevo al gobernador el monstruo de colores que aún seguía negro de miedo le contó todo lo que ella había descubierto. Entonces decidió hacer una reunión con todo el pueblo y decirles que por favor se quedaran en sus casas mientras el coronavirus estaba en el pueblo. Los habitantes de ese pueblo decidieron hacer caso a las recomendaciones que dijo el monstruo de colores y les dijo que también debían lavarse muy bien las manos y desinfectar todo lo que hubiera a su paso todo lo que hubiera en su casa los habitantes se fueron a esconder a su casa el monstruo dijo ojalá que con esto cambie la situación y el coronavirus se vaya y no vuelva nunca más al paso de los días las personas seguían en sus casas los niños haciendo sus tareas los adultos cocinando y los abuelos contando algún chiste para poder pasar el día a cabo de un tiempo el coronavirus ya no se vio afuera en la calle este coronavirus vio que ya no quedaba nadie en aquel infectar y se aburrió y despegó su avión y se fue entonces los habitantes poco a poco se fueron mejorando ya tenían mucho más ánimo de jugar al ver que ya el coronavirus se había ido las personas volvieron a salir los niños volvieron al colegio a aprender muchas cosas nuevas y el el monstruo de colores estaba muy feliz junto a su amiga Poppy porque habían solucionado todo el problema y pudo ayudar a su pueblo entonces así todos volvieron a disfrutar de su hermoso pueblo Felicilandia espero que les haya gustado y colorín colorado este cuento se ha acabado agradecemos la participación de la tía Jocelyn con este cuento que va muy enfocado a lo que estamos viviendo en el día de hoy y que trabaja las emociones con los niños y las niñas en el hogar es un tema muy importante la educación emocional podemos estar hablando por horas respecto a este tema y recordar de que hoy en día las personas exitosas o los buenos líderes no son aquellos que están llenos de conocimiento sino que son aquellos que tienen habilidades que les permite sociabilizar con el otro tener una buena comunicación con sus padres esas son las personas que nosotros ahora en la actualidad estamos reconociendo es importante trabajar la educación emocional con los niños y las niñas pero recordar que no solo vamos a trabajar una emoción que es la emoción de la alegría también tenemos que trabajar las distintas emociones para que el niño vaya generando un buen autoconcepto para que se pueda sociabilizar de mejor manera y al mismo tiempo para que pueda trabajar su autoestima agradecer la participación del personal del jardín infantil frutilleta los invitamos también para el día jueves a las 11 un nuevo programa en donde vamos a trabajar el yoga infantil que es una temática que va muy bien relacionada con la educación emocional y que es una estrategia que nos permite tranquilizar y nos permite trabajar y canalizar las emociones con los niños en el hogar muchas gracias y que tengan un buen día la nueva información hace posible las nuevas ideas las noticias de Molina Lontué Casa Blanca Itahue Pichingal Buenapaz Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna usted las vio aquí esto fue Molina al instante en Molina TV